cocinamos en las delicias de maite patatas violetas receta deliciosa los ingredientes lo puede encontrar al final del vídeo o en la cajita de información ponemos los huevos a cocer y una vez que estén cocidos dejamos que se enfríe y pelamos hacemos lo mismo con las patatas las ponemos a cocer como veis con la piel echamos un poquito de sal y luego pelamos en una picadora o procesadora de alimentos ponemos los huevos troceados y las cucharadas de mostaza picamos hasta hacer una masa una vez que tengamos las patatas cocidas las pelamos y las cortamos por la mitad o si son muy grandes las cortamos en cuartos la mezcla que hemos hecho anteriormente la hemos metido en una manga pastelera como estáis viendo ahora mismo y vamos a acortarle la puntita y vamos poniéndole encima mezcla a todas nuestras patatas cortamos el cebollino en trocitos pequeñitos y espolvoreamos por encima y ya lo tenemos listo esto podemos comerlo tanto caliente como frío si te ha gustado mi receta regálame un like me encantaría leer tu comentario y no olvides suscribirte y darle a la campanita para no perderte ninguna de mis recetas